Señor, te rogamos que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene vuestros apoyos sobre tu gracia, para que haya siempre tu protección, su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina, continúa en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de tus hijos. Amén. Pueden sentar. Escuchamos en esta primera lectura, cuando en el pacote, en el pacote, en la enfermedad y dolor, está sufriendo. Se escuchan en el antiguo, se intentan en el tema y en el dolor. Escuchamos con atención. Lectura del libro de Jó. En la pérdida, Jó tomó la palabra que dijo, la vida del hombre en la tierra es como un servicio indicto de sus hijos. Como un día, se quedó un juanadero. Aunque el extremo se suspira el palmo, o la sombra y el cambrero se pierda, agordando su salario. Así me ha tocado, en suerte, gracias de contumbre, y se amara, se quedaba un chico de rojo. Para acostarme, pienso. Cuando se hable de día, la noche se alarga y alcanzo de dar vueltas hasta que amanece. Me llego a la respuesta prisa de una lanzadera, y se consume sin esperanza. Recuerda, Señor, que en mi vida es un sopro, y somos una golpeada de la lucha. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, al Señor, nuestro Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios, porque es hermoso y justo de la gana. El Señor ha reconocido a Jerusalén, y a los disfresos de Israel los ha reunido. Palabra de Dios, al Señor, nuestro Dios. 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 Pero si no, es que se me ha cumplido en la misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el proyecto rápido, renunciando al derecho que tengo a vivir de la bendición. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en escravo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos y al fin ganarlos a todos. Me he hecho todo a todos por el Evangelio, para participar en la riqueza de sus bienes. Palabra de Dios. ¡Nos esperamos, Señor! ¡Del Cielo, por favor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con todos ustedes En la lectura de San Juan de San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Al salir Jesús de la cenagoga Fue Constantino y Juan A casa de Simón y Andrés La suelda de Simón Estaba en cama como fiebre Y enseguida le avisaron a Jesús Él se acercó Y tomando la de la mano En ese momento Se le quitó la fiebre Y se puso a hacer fiebre A la tercera Cuando Jesús se ponía Llevaron a todos los enfermos Y poseídos de demonios Y todo el pueblo se apriñó A la puerta Cubra a muchos enfermos De diversos males Y impulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios Hablaran Porque sabían Quien era De madrugada Cuando todavía estaba Muy oscuro Jesús se levantó Salió Y se fue a un lugar solitario Donde se puso a orar Simón y sus compañeros Los fueron a buscar Y al encontrarlo Les dijeron Todos se andan buscando Él les dijo Vayamos a los pueblos cercanos Para explicar allá también En el Evangelio Pues para eso He venido Y recorrió toda la iglesia Medicando en las sinagogas Y expulsando a los demonios Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueda ser gracias Escuchemos Lo que nos dice La reflexión Que Trae Este Este Misal Es un proceso En tres pasos Primer paso En cómo Primer paso La duda En cómo Se encarnan las experiencias Más radicales Que un creyente Puedes soportar Sufrimiento Desesperación Dudas de fe Desconfianza Abandono Atropello de la dignidad A través de ellas Se hace consciente De su propia verdad Mi vida Es un sofre La muerte acecha Y se lamenta Por los meses De infortunio No obstante Surge del corazón Humillado Una pregunta Con un dedo De esperanza ¿Cuánto será el día? Segundo paso El descubrimiento El levantino Precorre un día Completo En la vida de Jesús En cada momento Hay una revelación El reino Ha llegado Y la esperanza Vuelve a los olvidados Por la ley Y los sistemas Sociales Personas sometidas Por la enfermedad Al orden de la muerte Y poseídas Por los demonios Son curadas Y liberadas Ellas también Ven su vida Como un sofre Y se hace La misma pregunta ¿Cuándo será el día? Al atardecer El fuego Se apriñó En la puerta Pues había una luz Que no se extingue Tercer paso La decisión La segunda lectura Está tomada De la primera carta De los apóstoles A la palabra De la comunidad De Corinto Representa La experiencia De Pablo Que surge De la paz Su vida Comenzó Con una búsqueda Persiguiendo Lo que amenazaba Sus convicciones En el camino Fue sometido Como poco A una prueba Vaticana Una noche Oscura Que lo llevaría Luego A predicar En el martillo Como una obligación Y una misión Experimentó La gratuidad De Dios Y se entrega A la predicación Aunque no estoy Sujeto a nadie Me he convertido Me he convertido En esclavo De todos Para ganar A los apóstoles Como Tenía En esta pequeña reflexión Como nuestra vida Va a dirigir En ascenso Muchas veces Experimentamos El dolor Experimentamos La duda Experimentamos Tantas cosas Pero al final Está Cristo Y debemos De poner Nuestra confianza En él Así Como estas personas Enfermas Que llegaban Y se apiñaban A la puerta De la casa De Pedro Así que También nosotros Tenemos que llegar Con un corazón Dispuesto Con un apetirme Para transformar Nuestra vida Hace una semana Escuchábamos Esa fe Que Espebísemos Aquella mujer Que llegó Por detrás Y tocó El manto De Jesús Pensando Si yo toco El manto Pudía quedar Sana Y bueno Y así Se dio Una mujer Que dio Una borracha Desde hace 12 años No se había Pudido curarse O se había Agravado Su situación Y entonces El creer En Jesús Transforma Su vida El creer En Jesús La sana Y Es el Enseguente Tu fe Te ha Salado Entonces Es esa mujer Que confía En el Señor Esa mujer Que confía Las palabras De Cristo Pero también Este hombre Alguien Va a sanar A su hija Jairo El jefe De la sinagoga Cuando estaba Andando con esta mujer Llega a sus pies Y dice Ya no moreste Salmáis Prima ya se murió Y cuál es la descripción De Jesús Basta Que tengas fe Y este es A ver que le pide Un poco de fe Y esa es A ver Para los dos más Su vida No está Muerta Está dormida Todos se borraban Y va Y a resucitar Y es que Esa fe Del padre De esta niña Que va a transformar No solamente Su vida Sino también De la niña Va a transformar La realidad De toda una comodidad Porque va a creer Y va a confiar En el Señor ¿Qué nos quiere decir Tener un poquito De fe Abandonándose Sus manos Pero sobre todo Dar testimonio De esta fe Día a día No solamente Decir Yo soy griego Yo tengo fe Y por eso Me pongo a rezar Por eso voy a misa Si no es comprometerme Con esa fe Decía El apóstol Santiago Muéstame tu fe Y yo con mis obras Te mostraré mi fe Y así tiene que ser Es mostrar nuestra fe Día a día Comprometidos En el amor A la familia En el respeto En el amor Para nuestra gente Que está a nuestro alrededor En el lugar Donde el Señor Te apuesto en tu vida Como madre De familia Como esposa En el trabajo En la escuela Ahí tienes que ser Una realidad Es que vivir Tu ver Y comprometerte A cada momento Ojalá que verdaderamente Sepamos vivir esta fe Pero sobre todo Que sepamos comprometernos En el Señor Y dar que sí Vuestra fe Día a día Abandonándose La mano del Señor Y pedirle que nos ilumine Para que realmente sepamos Amado En aquel estado De su lado Que Dios no bendiga Nos ilumine Para que vamos Esta fe A cada momento Vamos a continuar Por favor Por que se lo vio Que Dios no bendiga